Bueno, pues nada, os voy a enseñar, estoy en Chinchilla, Chinchilla al lado de Bacete, no, Monteragón. Os voy a enseñar un poquito aquí Chinchilla, que es muy bonito. Chinchilla. Os voy a enseñar otra cosilla, lo que tiene Chinchilla, es un sitio también muy chulo. Mira, os lo voy a enseñar. Una, dos y tres. ¡Gracias! 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 ¡Aquí los tienes! ¡Yo! ¡Leo, leo, 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 llama! ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¡Can you guys please stop scratching? ¡Do it! ¡Do it! ¡Do it! ¡Du guys just scratched his eyes! ¡Yeah! ¡bie ¡Suscríbete al canal! Voy a enseñar una playa nudista y una playa muy especial, una playa libre, sin construcción, os lo voy a enseñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!